saludos mis queridos amigos yo soy Joyce Pagani tengo un mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy vamos a compartir decretos para vivir mejor y el decreto de hoy eres un ser único y divino y la realidad es que eres un ser único eres irrepetible eres una creación divina la más hermosa creación desde esa perspectiva por favor honra tu ser tu esencia tu espíritu celebra la existencia que es un regalo y una oportunidad para crecer y para trascender deja tu huella de amor deja tu huella de amor en la humanidad comenzando en tu corazón y abrazando a tus seres queridos y personas necesitadas de afecto y luz tus ojos del espíritu abrirán y se manifestará en tu vida el amor divino y el verdadero amor a ti por ti mismo y por la divinidad y a su hijo divino Jesús que se celebra su nacimiento prontamente en este mes de diciembre no aceptes menos no es que tengas conflicto es que abras tu corazón al amor propio al amor a los demás y a considerarte único irrepetible e insustituible en esta existencia no va a haber otra persona como tú así que celébralo yo soy yo es pagar y tengo un mensaje de los ángeles para ti y pido y decreto que los ángeles van a acampar a tu alrededor durante todo este tiempo agradecerlo unete en meditación en oración para que tu vibración sea alta y puedas estar por encima de cualquier conflicto que venga a perturbarte la navidad es para sentirnos felices no para estar triste así que celebra la vida celebra el nacimiento del niñito jesús muchas bendiciones para ti mucho amor y desde nuestra comunidad house of the healing angels en comunidad de los ángeles sanadores te abrazamos y te enviamos las mejores vibraciones y el mejor amor que puedas recibir bendiciones conéctate con nosotros en todas las redes sociales para que puedas tener acceso a toda esta información maravillosa que te va a inspirar te va a llenar de mucha energía positiva de fuerzas para luchar conectándote con todo lo que es divino todo lo que inspira así que muchísimas gracias estamos en todas las redes sociales estamos en youtube nuestro canal hay mucha información meditaciones guiadas así que te esperamos en todas nuestras redes sociales un abrazo gigante de joyce pagan y de toda la comunidad angélica de house of the healing angels besos y abrazos